Muy buenas a todos chicos, estamos aquí en un nuevo vídeo El día de hoy volvemos con Hackbusters, creo que es el 48 O ya Y bueno, ya lo tengo todo preparado como siempre Voy a bajar esto por aquí Voy a darle al resumen y a ver que tenemos el día de hoy Vemos que el suspect Está jugando en caché y Vale Lleva autobunny Así de fácil Y está viendo a la arena a través de las paredes Creo Está disparando a través de la pared Vale, lleva A ver, a ver, relajémonos Mira, bunny, bunny, autobunny Lleva Piquitrinkin, piquitrinkin, piquitrinkin Lleva autobunny Creo que ha quedado claro que lleva autobunny Vale, lleva duales Mirad como dispara, lleva autobunny Bueno, lleva aimbot Autobunny Wallhackter, creo que también Lleva el pack completo ¿Cómo va? 7-0-8 Vale Vale, ahora lleva la... Mira que prefire, mira que prefire Mira que tiro Estáis viendo donde están cayéndolos Mira como lo ha matado Lo ha matado, es de Mainat Atravesando un boost Oh my god Mira, mira, mira Bueno, pues Creo que ya está claro, ¿no? Nah, en verdad no Vale, vamos a juzgar ya en serio Yo creo que... Pues bueno, por lo que estoy viendo Va a 11-0-8 No es una puntuación muy rara Yo creo que... Que es Smurf de Global Sí, yo creo que sí La verdad Mirad O sea, se sabe todos los píxeles Sabe dónde posicionarse No sé Es un jugador bastante bueno La verdad A ver, a ver Mirad qué píxel más bueno ¿Veis? Se sabe los wallbanks también Yo creo que es un jugador Con muchas horas Y es una vergüenza Que la gente reporte a jugadores Con tantas horas Y tanto Tiempo jugado Como este Sospeito Individuo puede ser La verdad es que es una vergüenza Apeña Jode las partidas Quejándose de No, es que lleva cheto Es que lleva cheto Mira, está Vemos que tiene el píxel Y está apuntando perfectamente al wallbanks ¿Veis? Es una vergüenza Que la gente se queje Y reporte a este tipo de personas Son personas que dedican horas al juego Que 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 se esfuerzan por mejorar Y luego llega un tío Y los reporta Por favor Qué puta vergüenza Ahora ya en serio Lleva de todo Y Pero lo peor Es que hay otro del otro equipo Que también lleva Mierda Vale, vale, vale Vale, 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 vale Su equipo Ojo al dato Ojo al dato Su equipo Le está tirando La autonub Para que los reviente O sea Su equipo está colaborando Para que Para que Él hackee Luego Si nos vamos al otro equipo Hay dos o tres Que también llevan chetos Eso es una puta guerra Creo que Garza Dardo Y Pelígano También llevan chetos Atentos a lo que os digo Vale, vale Ahí viene ¿Qué hace? ¿Por qué no apunta? O igual no llevan chetos Sí, no Yo creo que sí ¿Por qué no vas? Si lo estás viendo Mira, mira ¿Dónde se te va la mira? Adiós Mira, mira El wallhack Toma El otro también lleva chetos O sea No había pixel Y lo ha matado Si tuviese que reportar Si pudiese reportar A más de uno Reportaría A todo el equipo Mira, si es que Los pobres CT Ya ni quieren jugar Se están suicidando ¡Hola! Es asqueroso Es asqueroso Se han encontrado aquí Vamos ¿Qué? Bueno Pues nada No sé No sé qué decir De esta partida O sea Yo creo que es bastante claro Los otros también están luceando Están buscando a los AFK Están Con todo el aimbot Mira ¿Ves? El pelícano Ya estaba esperándole Pim, pam, pum Y mal comportamiento ¿No? Porque no ha matado A ninguno de sus compañeros Bueno Ha sido una demo Súper fácil No sé No sé No sé No sé Que esperan Que haya alguien Que diga No Es un jugador Súper bueno Que bueno es Seguro que tiene 8000 horas Madre mía Tío Vaya tela Bueno Hasta que sale La siguiente Voy a Voy a hacer un pequeño corte Y cuando esté el siguiente Pues ya Vuelvo a meterlo Cuando esté en el servidorito A ver que nos encontramos A ver si es un poco más Difícil Que este Porque este Ya me dirás tú Que complicado tiene Bueno Ahora Cuando esté en el server Vuelvo Hasta ahora Bueno Bueno pues ya estamos De la vuelta Estamos aquí En el mapa De 2-2 Me lo tengo todo Preparadito Y vamos a darle Al resumen El suspect Va 21-1-15 En 22 rondas Bueno No es un mal score Pero ahora veremos Pero 90 player Pero 90 en manos ¿Qué hace? Vale Está trolleando a su equipo Parece Vale Ha muerto Vamos a ver Vamos a ver Que sucede Porque A ver El primero Nos lo han puesto Muy fácil Y la verdad Es que Tan fácil Pues yo que sé A ver Me mola Porque Pillas a Pillas a los retrasados Esos Que están Usando chetos Pero Pero no sé No tiene ningún reto Ni hostias A ver este A ver este Que podemos ver No se la ha llevado De milagro Y en B Hay otro AWP ¿No? Número 7 No Hay una M4 Vale Está jugando solo ¿Por qué nos rotan Los DA? Bueno Dos kills Normales Y muere De momento No estoy viendo Nada raro Quitando el Que está trolleando Más o menos A sus compañeros A ver A ver Veamos Veamos Vale El B Ahora Lo tiene con gente O sea Libre Perdón Pero va a ir Por el medio Nos va a pillar A todos De espaldas Disparando Muy bueno Parece que no es No sé No estoy viendo Nada raro De momento Quitando La trolleada Que le han metido Ahí a sus compañeros Bloqueándoles En larga Y No sé Está siendo Muy raro Esto ¿No? Porque no No está haciendo Cosas De cheto Realmente Lo ha visto De momento Nada raro Va a plantar Va como muy yolo Es el tío este Joder Pues igual Que el pirámide ese No veas No sé ¿Qué queréis Que os diga? ¿No ha comprado? Ah sí Llevo una acá A ver A ver A ver Que humo Se improvisa Oye 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 Ni tan mal No es un mal humo ¿Posible Wildhack? ¿Vosotros Qué pensáis? No estoy muy seguro Puede que lleven Wildhack A ver A ver Qué hace ahora El otro Está viniendo Por oscuro O sea Por oscuro Bajo Medio Medio ahora Vale Va a matar A su compañero Ahí está Ya tienen la info De que está ahí Debería de tener La info De que está Seis de vida Perdón Y tiene que estar Por esa zona Pero veis Ha ido como muy directo Aun sabiendo que está Por la zona de en medio O que ha matado A uno en la zona de en medio Ha ido como muy directo ¿No? A por él Me ha dado No sé No está siendo muy Cantoso No está siendo muy Descarado Pero Pero tengo un poco De sospecha O sea Mira ¿Por qué no sales Piqueando ahí Al fondo? No tiene sentido Lleva a Wildhack Lleva a Wildhack O sea Yo creo que lleva Wildhack Su equipo no ha limpiado Nada ¿Vale? No ha limpiado nada Ha salido Joder Y pone justo la mira En ese momento En el que va a cruzar El Y sabe que hay otro Ahí Vea los tiros Por si Y ya está Es muy raro ¿Vale? Es un poco raro Que Que En B No haya limpiado Nada ¿Habéis visto Como ha hecho Un extrafeo Para bajar De la caja Y ha sacado Rápido La La tech Al ver Que ha venido El de El de Cortas Yo creo que puede llevar Wildhack Más que nada Porque es que Al limpiar la zona de B No ha limpiado Ni piscina Ni lo que sería La zona de puntos Ni ventana Y ha pillado la tech Y ha salido De cabeza Por los de coche Sabiendo que estaban Ahí en coche No apunta a la esquina Se va directamente Aquí ¿Veis? Lleva a Wildhack Lleva a Wildhack 100% O sea Pudiendo estar en la esquina En foso O en cualquier lado Ha salido Con el AWP Sin apuntar Ni nada Sin ni siquiera piquear En plan de zoom Ha ido directo A por el tío Lleva a Wildhack Al principio Me has hecho dudar un poco Tenía Ha habido algunas cosas Que ha hecho Que me parecían Un poco así Sospechosas Pero no lo tenía claro Pero ahora ya tengo claro Que lleva a Wildhack Está limpiando O sea Va Va corriendo Como si nada Vale Sí Ahora sabe que tiene uno aquí Porque Pero mira como se va escondiendo A la que le va saliendo Se va escondiendo ¿Ves? Ahora sabe que se ha ido para atrás Pues sigue comiendo Lleva a Wildhack Lleva a Wildhack A Inbot no lo sé Mirad Mirad como está mirando ahí ¿Lo veis? Y disimula Pero está Totalmente acubierto De esa zona Más o menos Se había puesto Se había colocado De una manera Que no le pudiese Reventar directamente Para mí El Inbot No lo he visto O sea Puede que sí Puede que no Puede que eso lo activase No es lo principal Que haya visto Así que no lo voy a reportar Por ello De visión sí Para mí Lleva trampas de visión Lleva un Wildhack Como una casa Y esto insuficiente Y mal comportamiento Se lo voy a poner también Porque ha matado a su compañero Les ha bloqueado en larga Les ha flasheado Así que nada Ahí lo llevas crack Espero que te banen pronto Y nada Para vosotros Espero que os haya gustado Ponerme en los comentarios Que pensáis vosotros El primero yo creo que es Obvio A lo mejor alguien pone Que no Que no está de acuerdo Pero Imagino que será sarcásticamente O es una persona Que Que no da para mucho Si lo piensa realmente Pero bueno El segundo Es el que tiene más chicha Yo pienso que lleva un Wildhack Claro Vosotros Pues ponerme en los comentarios Que pensabais Espero que os haya gustado Dejad un buen like Y nos vemos en más vídeos ¡Adiós!